Por fin hay una agencia automatriz que sí ayuda a toda la gente. Fremont Toyota. Hola, es Don David de Fremont Toyota. Aquí aceptamos la licencia nueva de California, la matrícula consular, el seguro del trabajo y el ITIN. Soy Vicente Salas de Fremont Toyota. Si usted tiene buen crédito, le vamos a dar el mejor interés. Tenemos más de mil carros disponibles. Llame, haga su cita hoy. Para precalificar, llame al 1-855-995-7271. Don David, Valentina y Vicente ayudan a toda la gente. ¡Sí se puede! En Fremont Toyota. En Fremont Toyota.